Pero resulta que no van a hacer la receta de cualquier manera, sino que está enmarcada en una sección que nos encanta y que se llama De la Siguiente Manera. Mirá, ahí está, en cinco pasos. Es un plato en cinco pasos. Y acá hacemos un circo y cada vez que hacemos un paso nos vamos para atrás y venimos para adelante para anunciar el número uno de un circo. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Nos vamos para atrás entonces, porque arrancan las chicas con el primer paso. Nosotras también. Ustedes también. Ustedes también. Esto es así. Y el circo va a pasar y corriendo acá atrás. Y Nebo, no te preocupes, que va a estar todo bien y corriendo. La cosa es que ahora vamos para adelante y decimos, arrancamos con el paso número y allá adelante decimos uno. ¿Sí? Vamos. A la una, a la dos. Vamos con el paso número. ¡Vamos, Che! ¡Uno! ¡Sí! Ahí tienes. Muy bien. Chaco, ahora tenemos la promo. Vamos a arrancar y yo voy contando. Dale. Tip es, almidón de mandioca. Sí. A mí me pasa, no sé si a alguien le pasa que me da, porque también es Jainez, me da escalofrío tocar el almidón de mandioca, y el algodón. El algodón. ¿Sí? Me da, consiguió. Sí, entonces esta parte yo la mojo y la trabajo rápido, pero el en vellú no le tirás agua, primero le tirás la manteca. Lo tenés que trabajar solo, entonces me ayuda a que yo no esté acá haciendo tipo, acasiéndome. Bien. Exactamente. ¿Cuánto hay un kilo de...? Acá hay un kilo de mandioca, de fécula. Ah, de fécula. ¿Se podría procesar? Sí, podés, pero primero tenés que romper la manteca. Ok. Renado. Perfecto. ¿Cuánto eran las cantidades? Perdón, me los perdí. Este, un kilo de fécula. Sí. 250 de manteca. Bien. Estoy por poner 25 a ojo de sal. Sí. Bien. Pero, seguramente, 450 señoras en este momento dicen, ¡No! Esa cantidad de manteca no, lleva más. Otro te dice, no, manteca no, lleva manteca de cerdo. Y otro te va a decir, yo le pongo aceite. Y otro te va a decir, yo le pongo mucho menos. Claro. Entonces, es un plato que es muy manual, es muy de, sale. Claro. La verdad que termina saliendo. Es como más te guste a vos. Es como instintivo. Sí, es probarlo y trabajar y amasás y buscás y buscás y buscás. Perfecto. Entonces, la señora, las 400 señoras están diciendo, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad. Me pasa como con las empanadas, que en cada casa, es un clásico, en cada casa es en su versión. Tengan en cuenta lo que importa de la receta, que es, que tengan esta materia grasa, va a necesitar líquido. En la Argentina le ponen leche, pero en Brasil le ponen agua. No se les ocurriría nunca hacerlo con leche, porque la leche es muy cara, mucho más cara. Acá la leche se consigue más fácil. Y sobre todo en el litoral, que hay gran parte ganadera y hay tambos. Bien. Entonces le ponemos, ya sea de el bicho que sea. Perfecto. Le ponés, si no, le podés poner agua. Agua. No hay problema. Bárbaro. Ok. Bárbaro. Entonces, los brasileros, ¿qué hacen? No le ponen sal, porque a veces le ponen coco y dulce de leche. Sí. O coco y leche condensada. Sí. Nosotros vamos a hacer distintas. Este le vamos a poner sal, porque lo vamos a hacer con huevo, con palta, más chancho. Es rico. Del tema. ¿Con qué? ¿Vos trabajás la masa? Sí. Permiso, ¿eh? Hasta que? Lográs un granulado y le vas agregando queso. Tiene queso, esa ya sí. Esta ya tiene queso. Perfecto. Trabajás ahí. Podés darle, acá estamos haciendo un montón. Perfecto. Esto sale un montón de melluz, un montón. Claro, porque es una... Vos podés hacer, yo a la mañana le hago a Leia y hago un poquito. Perfecto. Hago tipo una taza de almidón, me tiro medio a ojo, lo armo, hago uno para ella, uno para mí. Obvio. Y salimos y cuanto más chiquito lo rompas, mejor. Entonces, este trabajo de hacer así, de romper, es importante. Bien. Entonces, si te apelmás, vos tenés que volver a romper. Perfecto. O sea que, pienso que si lo procesaras, se haría una pelota. ¿Viste cómo va a ser la masa? Sí, ahí tenés que ponerle que todo esté muy frío. Claro. Si está frío, no. Para ir rompiendo. Y es apto para celíacos, hay que decir también. Totalmente apto para celíacos. Hay que fijarse también los quesos, pero digamos. Sí, el celíaco sabe. El celíaco sabe. Y si querés empezar a comer un poco menos de gluten, o de harina blanca, como yo, ponele que no soy celíaca, no tengo intolerancia, pero me gusta variar el hidrato. No me gusta todo el tiempo comer harina de trigo. Sí. Entonces, lo varío un poco. En este caso, de mandioca, otras veces arroz. Perfecto. Y ahí vas haciendo. Entonces, ¿necesitas una sartén? Sí. ¿Qué le pongo a la sartén? Calor, nada más. Nada, ni aceite de manteca. ¿Qué tiene que tener la sartén? Tu confianza. Ok. Una sartén en la que confíes. Una sartén gruecita. Esa que usas. Ahí donde vas a hacer la tortilla. Esa. O una de hierro, una olla. ¿Sabés dónde lo vi también? Por el directo, en el fuego, brasa. Sí. Una olla de hierro. Sí. Y lo aplastan con el pulmón. Señoras, y es espectacular. Esa es la que vos dices. Exactamente. Sí, mucho hierro, mucho hierro fundido. Mucho hierro fundido y lo hacen en brasa. Perfecto. Exacto. Y veo que pusiste un kilo de quesos, o sea, la misma cantidad de fécula que de quesos. Lo que tengas. Sí. La verdad que es lo que tengas. ¿Y qué quesos recomiendan para hacerlo? Nosotros tratamos de encontrar quesos. Uno que derrita un poco, para que largue y humedad. Perfecto. Y uno que le ponga un poco de sabor. Claro. Porque si le pones, tipo, parmesano, toda esa cantidad, no podés comer. Salado, se va. demasiado. Entonces le podés poner un poquito. Queso el que tenga. Yo no pondría un cremoso adentro de la masa. Claro. Un queso a manchito. Claro. Un semiduro. Mar de plata. Mar de plata. Sabor. Vos tenés que meterle un poquito de grasa, un poco de sabor. Bárbaro. Bárbaro. Entonces rompemos ahí. Parece una ricota, ¿no? Claro. Si uno lo ve, rotito. Condimentos no van acá, No, acá nada. Perfecto. Narda, esto ya le pusiste un poquito de leche. Sí, sí, esta ya está lista. Ella tarda un ratito de hacer. Sí, sí, sí. Para, otra cosa es, si vos tenés la harina hidratada con agua, sí, y la querés guardar para el otro día y agregarle el queso y todo el resto, lo que podés hacer es, la dejás con agua de un día para el otro. Mirá. Cubierta con agua, sacás el agua, raspás con una, ¿viste que el almidón se va para abajo y queda un bloque duro? Se separa, te cuesta como... Exactamente. Vos volcás todo el agua que te va a quedar transparente y ahí mezclás todo. Y la tirás. Y la harina, ahora que hay tanto fermento dando vueltas, a veces empieza a fermentar un poquito y le da más sabor. Claro. Y eso lo haces dos, tres días, mano. Claro. Pero ya sabemos que no pasa nada. Y ahí directamente, ¿esperás que la sartén esté caliente para agregar, para ir poniendo el arenado? si está muy caliente y no tenés mucha cancha, te va a costar. Claro. Entonces, entonces te conviene que no esté tan caliente, ¿por qué? porque se empieza como a solidificar y armarse. Es como un poco mágico lo que pasa, porque vos decís, esto no va a ir a ningún lado, esto no pasa nada. A mí es como que me darían ganas de presionar todo para asegurarme que después lo voy a poder dar vuelta. O viene el que le quiere poner huevo para ligar. No, huevo le vamos a poner después. Huevo le vamos a poner después. No, huevo no. Ya, eso es chipa. Ok. Es otra cosa. Claro, es otra cosa. Claro, se diferencia. Pero mira como ya se empieza a agarrar. Mirá, mirá. La única diferencia es esa. El huevo. El huevo. Y bueno, obviamente el método de cocción. Ah, y algunos que le quieran un chorrito naranja. Claro, depende de la zona. Exacto. Y depende de la zona del litoral, va variando la receta. Pero, sí, sí, ahí. Sí, yo charlando, y porque estoy copada con la receta. Ah, no nos olvidemos los pasos. ¿Puede ser que nos hayamos salteado del paso número dos? No importa, no hagamos el circo. Para, es este. Para, es este. Listo. Hacerla fina, que es lo que yo estoy haciendo acá. Perfecto. Paso número dos es esto. Hacerla finita. Perfecto. Y ahora vamos al tres, mientras no se desee. Vamos por atrás. Vamos por atrás. Así cuando se queda contento. Vení, vení. No le caguemos la carrera, chicos. Vamos. Mira, mira con cara de espada. Vamos. ¿Qué le pasa? Vamos. Paso número dos. Vamos, vamos, vamos. ¡Tres! Ahí vamos. ¿Y cuál es el paso número tres? El paso número tres. Es dorarla. Bien. Mirá. ¿Ves cómo ya va? Entonces yo veo ahí la móvil, le falta un cachito ahí, le agregás. Todo esto se puede emparchar fácil. Claro. Perfecto. Entonces yo veo que no tenga tanto hueco. ¿No? Bárbaro. Directo. Ahí. ¿Y cuánto tiempo, si tuvieses que ponerle un tiempo de cocción, ¿cuánto sería? O sea, cuando le haces a Leia, el decisión, ¿cuánto lo vas a hacer? Cuando empiece a oler, olorecito va. ¿10 minutos? Dorarlo. Dorarlo. Es dorarlo, no mucho más que eso. Menos de 10 minutos. Sí. Tenés dos formas de hacerlo. Uno, vamos a mostrar acá. Sí. Hacerlo así, planito, ¿no? Sí. Yo hago este planito, como está. Ahora este se enfría y se parte. Sí. Esto se come en el momento, gente. Claro. Claro. Esto es en el momento. Caliente. Lo podés poner así y comerlo así, como está. Nosotros lo que hacemos es, una vez que está así, arriba le ponemos un huevo más, queso, palta, que eso es lo que vamos a hacer. Alegría, alegría. ¿Ves a hacer un huevito a la planchita por ahí? Sí. Ahí vamos prendiendo el fuego. Ese es el paso cuatro de rellenar. Pará, 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 pará. Lo está contando. Está contando, tranquilo, Pato. Pociones. Está, de Pato. No te van a armar mal. Vamos a armar otra acá. Vamos a hacer con los cinco pasos hoy, eh. Pará, esto lo vas a hacer vos en la feria. Sí, este lo vamos a hacer en la feria. Perfecto. O sea, no sé, ¿y cómo vas a hacer? Pará, 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 pará. Lo vas a hacer abierto en la feria, ¿no? En la feria es abierto con un huevo arriba. Claro. Ah, sí, es un lindo perro. Lindo trabajo. Sí, sí, sí. Pero estamos bien. Eligieron, ¿eh? Eligieron. Bueno, ¿qué hacemos? Y el equipo dijo, vamos todavía. Es muy rico. Y lo van a hacer así, abierto y con los ingredientes arriba. Exactamente. Muy bien. En Paraguay, el asado lo acompañan con un vellu. Mirá, en Paraguay, comen unos 50 cuchas. Claro. Y porque el queso es distinto también, ¿no? Se consigue el criollo, se hace con el criollo. Vamos a ver cómo nos va. Bien. ¡Esa! Mirá qué lindo, parejito, bonito. Lo vamos a dejar. Perfecto. Hacemos un huevito acá o hacemos otro de estos. Dale, lo que quieras. Lo que vos quieras. Huevito, huevito. ¿Qué querés, patito? Patito, huevito. Che, qué rico esto. Querés avanzar hacia el 4, ¿no? Con oliva, bien. Esto es una delicia. Ya tengo ganas de probarlo. Y si tuvieses que definir un espesor, ¿cuál dirías que es el espesor ideal? Las miro a las dos. Depende de dónde lo estés haciendo. Si es en hierro, que el calor es más intenso, podés hacerlo más gordito. Perfecto. Si es en una sartén, como en este caso, que es antiadherente, hácelo más finito porque el calor va más rápido, va a tardar y puede ser que te queden unos puntitos negros antes de que esté toda cocida. Excelente. Entonces, finito. Finito. Bien, medio centímetro. Y vas probando y en algún momento te queda poca harina y hacés más chiquito y en algún momento decís, ah, puse mucha. Es manual y es de tomarle la mano. Muy bien, muy bien. ¿Qué es los puntitos negros? Algunos, si no son muchos, están buenísimos. Sí, pero digo, a veces te dicen, ay, no, se me quemó, no se te quemó, no pasa nada, comelo. Perfecto. Comelo que es riquísimo igual. Pasa nada, muchachos. Qué rico desayunar con Mbeijú. Sí, sí. Me tenté. Estoy pensando en los hoteles, yo vi reviro en algunos hoteles de Misiones, de Misiones sobre todo, y yo creo que también está bueno incorporar como desayuno en la mesa de los... Sí, se espera lo que da. Son estas recetas muy clásicas del litoral que tal vez no eran conocidas hasta ahora, de a poquito, se van popularizando, no eran tan conocidas en el resto del país, como decía, el reviro. La chifa es como más famosa, pero el Mbeijú y el reviro no, y gracias a cocineros como Narda también, que lo empiezan a incluir en los restaurantes y en las ferias se va popularizando más. Eran comidas muy cotidianas y muy de campo, necesitarían a laburar los laburantes y comer el reviro. También es una zona donde durante muchos años no dejaban que la gente que trabajaba hable guaraní. El chipá se comía en la cocina y solamente lo habilitaba tipo una señora para tomar la merienda cuando se... Entonces, digo, y es lo más rico que come por ahí. Totalmente. Entonces, para mí hay que sacarlo. Lo que pasaba atrás hay que sacarlo adelante y los hoteles arriba tienen que tener esto. Exacto. Y el chipá tiene que estar recién hecho, gente. Sí. No me vuelvan a dar chipá frío en ningún lado. No, chipá frío no. No, sí. Una recalentadita se banca. Uy, sí. Pero tenés que dársela. Una recalentadita se banca sí y solo, sí. La harina fue secada natural. ¿Qué le pones secada natural? Mirá. Si la harina fue secada natural tiene una enzima loca que le permite eso. Mirá. Si no, no te queda tan bien. Te queda muy secada. ¿Y cómo sabés para comprar cuál harina? Ahora me generó una duda. Cuando la ves es como más feita. Mirá. Como tiene una durumita y no parece tan esplendida. Esa fue secada naturalmente. Esa podés, como el chipá dura más. Mirá. ¿O no? Sí. Muy bien, chicas. ¿Cortamos una faltita? Pará, no nos salteamos ningún paso, ¿no? Porque el paso tres habrá venido el paso cuatro y lo vamos a hacer como corresponde, Pato. Hacemos paso cuatro y le vamos a poner queso y huevo. Vamos al paso cuatro y le ponemos el huevo. Vamos, Ine. Ine empieza a cerrarlo y nos mira con cada vez otra vez para atrás. Vamos. Vamos a hacer el paso número... Cuatro. ¿Qué sí con otro? Pasas un platito. Sí, ya terminaron, chicos. Allá adelante hay, mirá. Acá. Este grande. Esto es una delicia. Ya lo pensamos así. Esto no lo apagé. Bárbaro. Qué bien que vamos a comer. Con el queso extra. Este queso ya se derritió un poco. ¿Qué podés hacer? Por ejemplo, doblar, ponerle mucho más queso. Otra opción que podés poner es ponerle un queso cremoso, un cuartillolo bueno y membrillo adentro. Buenísimo eso. Ahí trajimos para hacer una pruebita. Espectacular. Lo plegás, lo cerrás un poquito. Lo plegás. Espectacular. Guarda con el membrillo que caliente y quemamos. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Guarda con el membrillo que caliente. Hemos hecho torta frita rellena de queso y membrillo. Es peligroso. Es un golazo, pero quema. Y chipa también. Y chipa también. Para poner jamón y queso también, pero vamos tratando de hacerlo un poco de experiencia. Te imagino que la feria sale abierto, ¿no? O lo van a doblar también. La feria sale abierto, pero lo que hacemos es un poco más chico de tamaño, porque si te comes este, pues no comes más nada. Claro, claro. Entonces vamos a ponerle la palta. Sí. Palta, palta, palta. La vamos a poner rotita por arriba. Deliciosa. Yo ya estoy pensando en las paltas que me voy a comprar de Cucuy mañana. Chicos, para si llegan a ver en las verdulerías unas paltas que de afuera no se ven tan lindas. Grandes. ¿Rugosas tipo Haas o más risas? Rugosas tipo Haas, pero medio que la ves y decís, che, esto está medio feo. Mirá. Me la tocás medio blandita, como que no garpa mucho. Pero grandes. Grande como la Haas. Sí. Negra, medio arrugada, que parece que te están cagando. Es espectacular. Ok. Cremosa. No sabés lo... Ah, mirá. ¿Estas son las de Cucuy? Leía. Me dice, mamá, esa palta la come así, se sirvió toda la que había, que era tipo una cosa gigante y se comió toda la palta ella sola, para no darme. Mirá. Lo cual no estuvo bien, pero... Pero, habla bien de la palta. Si las ven, no las dejen pasar. La vamos a buscar. Hay muy poquita temporada. Y en el mercado van a estar. En el mercado van a estar. Muy bien. Vamos a buscar. Cebolla, que a mí siempre me gusta. Le pueden poner mucho verdeo. Sí. El cilantro a mí me gusta. Hay gente que no le gusta. A mí me gusta. Vamos a hacer que se vea el huevo. Nos encanta. Lo amamos. Y el que no le gusta, ¿sabés qué? Es una hojita, lo sacas. Claro. Sí, se saca. ¿Y eso qué es? Salsa que lo parió. Una salsa un poquito de picante. Lo que quieran. Le pueden poner este o le pueden poner el otro. Muy bien. Toque de dulce, ¿no? Un poquito de picante. Delicia. Ahí, ahí, ahí. Lo tiró, dijo. Esa. Y antes de olvidarme, un poquito de sal. Tenemos por ahí. Ah, perfecto. Sal para la palta. Para el guaca está. Soy muy goma. No la veía. Ahí está. Sal. Un poquito de sal. ¿Dónde ponemos la sal en el huevo? En la yema ponemos la sal. ¿Ok? En la yema porque rompes y le entra. A todos. Y el paso número cinco es aplaudirla a Narda Lépez. Ahí está. Porque hizo... Inés. Especial espectacular. Inés. Narda, gracias por venir. Como siempre, gracias por esta delicia. Entonces, recordemos. Por favor. Mañana. ¿Cuándo empieza la feria? ¿Hasta qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Mañana abre a las dos de la tarde y cierra a las once de la noche. Los esperamos ahí. Acuérdense. Pueden sacarlo a entrar anticipado. Eso es espectacular. Es espectacular. Es más práctico. Y si te lo bajás en el teléfono, pasás y haces hola. ¿Aplicación? Y seguís caminando. Ah, ¿sí? Muy bueno. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué? Una aplicación. De masticar. Que está buenísimo. Que es gratis. Excelente. Entrás, Android y iOS, cualquiera de los dos. Buscás Feria Masticar, te bajás la aplicación. ¿Qué vas a poder hacer? Saber a qué hora son todas las clases, que siempre estás ahí preguntando. Medio todo lo que está en el diario, adentro de la aplicación, para achicar papel. Productores también he visto. Y después tenemos un mapa. Es un mapa. Ese mapa. Vos vas a ir y vas a leer un código QR, que la aplicación te lo dice todo. Ahora parece que es difícil, pero es una huevada. Sí. Vas, leés y te va a mostrar dónde es ese productor en la Argentina y su contacto. ¿Querés contactar al productor? Ahí tenés el lugar donde encantar. Entonces, la idea era que a través de la aplicación vos veas todos los puntos de la Argentina que tocaste por haber recorrido la feria. Eso es increíble. Muy interesante. Muy lindo. Realmente los admiramos mucho, terminamos mucho a vos. Corrimos para terminarla, porque nadie se fría. Te vamos a llamar a gente, chicos, hagan esto, a ver si puede hacer esto. Muy bueno. Quedó increíble. Bájense la aplicación, vayan a la feria. Gracias, Narda, por venir. Gracias, Ines. Aplausos. Y pará, porque no solo la vamos a encontrar en Masticar, también te vamos a encontrar en tu restaurante. ¿Dónde está? En Narda Comedor, que está en Sucre 664. Perfecto. Te esperamos desayuno, almuerzo, merienda, cena. Muy rico. Y si tienen niños, vengan temprano, son muy bienvenidos. Muy rico, chicos. Perfecto. Es hermoso, se come riquísimo y todo el mundo me dice, y es muy original lo que se come, así que no se lo pierdan, que trabajan mucho para eso. Muchas gracias. Gracias, chicas. Las despedimos con un aplauso enorme. Dale, entramos con esto.